Bum! 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 Eh! Y ya tu seis como va Yo voy a presentar la moto pa Esa es la moto loca del zorro mayor Bum! Bum! MOTO LOCA ¿En serio? ¿Sólo son los machones? A la mano A ver, por ahí Ni la gala Ella quiere manga Mamare, mamare, mamanga, mamanga A ver, ¿qué quieren? ¿Pacho? ¿Mandas? ¿O camisa? Bueno, antes de todo, muchas gracias por estar aquí Pero siempre hay que comentar a Dios, independiente de cada religión Y Señor, que nos proteja el camino Que podemos disfrutar un día más de vida Felice también a cada familiar Así que para nosotros que están haciendo Certificado sea tu nombre ¡Abre! Vamos Música 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 Música